Hola Sabin, Sara Gallego de Radio Intercoruña. A mí me gustaría preguntarte cómo te encuentras tú a nivel individual físicamente para esta vuelta a la competición y si te ves preparado. Gracias. Hola, muy buenas. Pues supongo que como todos, cada día me encuentro mejor y todavía queda semana y media para empezar la competición y bueno, creo que llegaremos todos en perfectas condiciones para afrontar ese primer partido con garantías y bueno, y todo lo que viene por delante. Hola Sabin, Luis de la Cruz, Diario As. El Deportivo en los últimos partidos está teniendo problemas con el gol. Ya no solo en el número de ellos marcados, sino también en crear ocasiones. ¿Crees que es el momento o que sería necesario o echas de menos a alguien acompañándote ahí arriba en la delantera? Bueno, estamos hablando de algo que ocurrió hace dos meses y medio casi. No se puede valorar nada en estos momentos sobre lo que pasó hace dos meses. Al final, estamos en una situación nueva. El partido que viene no va a tener nada que ver con los anteriores. Y bueno, al final el míster mira por el bien del equipo lo que es lo mejor para conseguir esas victorias que necesitamos y bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar sumar sea el sistema que tengamos. Hola Sabin, ¿qué tal? Muy buenas. Jesús Sobrino de Radio Marca. ¿Cómo ves el final de Liga para el Deportivo? ¿Crees que parte con ventaja por aquello de tener una plantilla mejorada con respecto a los primeros duelos de la Liga? Bueno, aquí con ventaja creo que no parte nadie. Creo que estamos todos en igualdad de condiciones y luego ya se verá. Lo bueno de este equipo sí que es verdad que tenemos una plantilla amplia y muy competitiva y al final al tener partidos tan seguidos pues estoy seguro que necesitaremos de todos y eso al final pues es una pequeña garantía y una pequeña posible ventaja que podemos tener. Pero bueno, al final nada garantiza que eso te lleve a las victorias. Buenos días Sabin, soy Javi Torres de la Radio Galega. El CSD ya ha comentado que el fútbol va a empezar a puerta cerrada. ¿Qué te parece todo esto? La solicitud de la Unión Deportiva Las Palmas y del Real Oviedo que pedían el hecho de empezar a jugar los primeros partidos ya con público en las gradas. Bueno, me parece que las medidas que se tomen tienen que ser iguales para todos los clubes. Al final que un club tenga la ventaja de poder contar con público querramos o no es una ventaja. Y bueno, en este sentido creo que lo más justo, como he dicho, es que todos tengamos las mismas condiciones y a partir de ahí pues lo que se decida pues que sea para todos igual. Ahora espera un fútbol un poco desconocido por el tiempo del parón, por jugar sin público. ¿Cuál crees, a tu entender, que va a ser el factor determinante para poder sacar esto adelante? Bueno, pues el factor determinante es ganar los partidos. Eso está claro. Al final es lo que cuenta y es lo que vale. La situación es nueva, como digo, para todos los equipos y bueno, ya veremos. Al final hay que adaptarse lo más rápido posible a estos nuevos cambios y asumirlos. Soy Javi Torres de la Radio Galega. ¿Cómo van las sensaciones, Sabin, en esta mini pretemporada? Ya quedan menos de dos semanas para el inicio de la competición. Puedes ponerla otra vez, no he escuchado bien. Soy Javi Torres de la Radio Galega. ¿Cómo van las sensaciones, Sabin, en esta mini pretemporada? Ya quedan menos de dos semanas para el inicio de la competición. Pues diría que esta semana, al final, al entrenar todos juntos, bueno, se asemeja un poco a lo que viene siendo un entrenamiento normal, en circunstancias normales. Sí que es verdad que ahora mismo lo que más estamos trabajando son espacios amplios, mucho partido, que es lo que se asemeja un poco a lo que nos vamos a encontrar el domingo en dos semanas. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando principalmente y bueno, creo que es lo que mejor nos va a venir a día de hoy. Hola, Sabin, soy Marcos Sotero de La Opinión. Ahora que parece que la vuelta a la competición ya es segura, la duda es si se podrá jugar con público. No sé de qué manera vivís vosotros todas estas incógnitas que se van sucediendo en esta situación. Gracias. Bueno, hay que tomárselo con la mayor tranquilidad del mundo. Asumir que a día de hoy vamos a jugar a puerta cerrada, que creo que es a lo que hay que adaptarse, lo que más nos puede, el mayor cambio que puede ser, puede ser ese. Al final no estamos habituados a jugar sin público. Y a día de hoy yo creo que es a lo que nos tenemos que amoldar. Y bueno, todo lo que venga, pues si se consigue jugar con público, yo creo que para todos será beneficioso. Pero bueno, al final las medidas que se están tomando son por algo y esperemos que en un futuro a corto plazo se pueda ver a gente en los estadios. Hola, ¿qué tal? Saben Felipe de Luis de la Liga TV. Has estado ya con tus compañeros entrenando en grupo unos días. No sé, ¿en qué piensas que el equipo debe mejorar o qué es lo que os está costando más en esta etapa, ya de cara a la competición? Bueno, ahora mismo nos estamos centrando en coger el tono físico, en adaptarnos a esos esfuerzos que requieren los partidos. Y bueno, tácticamente quizás ahora mismo no estamos trabajando tanto porque, como te digo, lo más importante ahora mismo es coger ese tono físico para la acumulación de partidos. Creo que es una situación nueva para todos los equipos jugar cada tres días, entonces es súper importante adaptarse a eso y bueno, principalmente ahora mismo lo más importante es coger el tono físico y ya tendremos tiempo la semana que viene o cuando el míster decida para trabajar tácticamente y bueno, asumir lo que él nos diga. ¡Listo! ¡No, hombre!